Muy buenas chavales, bienvenidos al PortAventura del Cross Country Gracias a Baraka Bike y al Ayuntamiento de Baracaldo han preparado aquí un circuito XC que yo he hecho una vuelta de reconocimiento brutal hay algunas zonas igual un poco mojadas todavía pero joder, me he divertido un huevo ahora vais a ver la cámara on board de todo el circuito aquí como os pone son, hay dos tipos de circuito están marcados perfectamente, están muy bien, yo creo que lleva poco tiempo y están muy bien marcados aquí pone la ruta 1 que es las flechas rojas aquí veis el perfil 3km, 460km con 146km de desnivel positivo y esta es la ruta corta que son 742km con 30km de positivo yo he hecho el reconocimiento de esta y ahora veréis con la cámara como va es bastante divertido empieza aquí el primer tramo es asfalto muy necesario este circuito y la verdad es que se agradece mucho aquí derecha y al desbloqueo empieza el tute empieza la bajada y allí está y ahí está uuuh bubita y bajada otra vez uuuh aquí muy seco mira que hay un salto vamos a hacer vamos a estar rápida aquí subidas son super potentes son cortas pero joder, seguimos aquí bajada a la otra subida aquí más light explosividad de subidas y la zona mojadita a ver si se puede 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 pasar montado estas son las zonas mojadas ratoneo guapo se van a ver si se va de atrás un poco pero bueno, controlamos a ver si se va de atrás uno ni tengo que hacer Socticamente no va hadito basis aquí ya seco vamos mira, sale el sol otra bajada ahora voy por aquí vaya portaventura nos ha montado aquí el ayunta de Barakal a ver si se mantiene lo cuidamos entre todos porque esto es un espectáculo que gran acierto por aquí al final muy bien ya probaré con el mío venga esta bici pide esto esta bici pide esto esta bici pide esto salida otra vez aquí al Videgorri brutal 3 kilómetros y pico muy intensos joder me meto otra vez aquí y subida intensa ahora subida intensa por aquí para el último tramo del circuito ya otra subida y luego ya bajada para el Rock Garden hay que decir que vengo de una ruta de 35 kilómetros me ha dejado de aquí y buena oportunidad subimos hasta los últimos pedaltes esto tres vueltas esto tres vueltas te quedas tostado otra curva aquí mojada fangada no pasa nada como se va como se va como se va ahí buena última bajada pillarlo seco salto posible esta piedra casi me da como antes ese salto nada al palco salto madre mía me ha gozado la última subida ya eso lo he dicho antes ahí está el Rock Garden ya se ha acabado ya aquí veis la señalización está bastante bien estoy siguiendo la roja como os he dicho y bueno y también pone para prohibido peatón para que sepan que va la bici ahí un poco rápido así que nada último tramo Rock Garden me saca aquí un poco pero bueno me he salido yo también un poquito y ya está último tramo aquí entre árboles esa es la subida que he hecho de aquí última bajada ya aquí a la izquierda y ya está ya estaría última bajada ya aquí al podio bajada rápida esto es pez y meta bueno chavales ya habéis visto sorpresita final sorpresita final encima nos pone mangueras aquí justo al principio y al fin del circuito así que bordada bordada buena lo han bordado os ha gustado el circuito o que os recomiendo que vengáis lo respetéis y lo cuidéis porque esto es un filón esto es un filón venga chavales nos vemos en próximos vídeos un saludo y que vaya todo bien bien Mmmmmmm...